6 trucos para conseguir orgasmos más intensos, foto, unsplash Nadie puede negar lo que los orgasmos son increíbles y aunque no deberían ser la meta principal del sexo, son un plus bastante agradable. 7. Y es que no solo se sienten bien, sino que producen la liberación de la hormona del amor y además suben tus defensas y ayuda a reducir el estrés. Y aunque seguramente ya conoces todos los beneficios del orgasmo, debes saber que también hay muchos trucos para lograr que sean más intensos y placenteros. 8. Toma nota, foto, unsplash 1, no olvidarse del juego previo. Esto es sin duda parte muy importante del placer femenino. 9. Una mujer necesita preservar una relación estrecha con su pareja y sentirse deseada y querida. 10. Lee también, pasos que sigue una mujer alfa para excitar a su pareja sin tocarla. Aquí son importantes los besos y las caricias, y si eso no existe y se pasa a la penetración muy rápido, la excitación difícilmente llega al orgasmo. 10. Platicar con tu pareja. Siempre es importante conocer qué es lo que le gusta a nuestra pareja y eso solo se consigue hablando y practicando. 11. Conoce tu cuerpo. Una premisa básica es conocer tu cuerpo, explorarlo y experimentar con él. Si uno mismo no sabe lo que le gusta, entonces no podrá disfrutar a plenitud de las relaciones sexuales con su pareja. 4. Practica a solas. Así es, con la masturbación podrías descubrir qué es lo que te gusta y en donde te gustaría que te estimularan. No puedes pedir que te toquen o te hagan algo si tú no sabes y eso te provoca placer. Lee también, cuál es el punto G que da el máximo placer a cada mujer, según su signo del Zodíaco. 5. Ambiente adecuado. Es bien sabido que la penetración no es suficiente para que una mujer alcance el orgasmo. Un ambiente influye mucho para que se sienta relajada y disfrute del encuentro. 6. Postura sexual correcta. Expertos coinciden en que la posición del perrito es la que más ayuda a la mujer a llegar al orgasmo porque la penetración es más profunda y el pene puede llegar hasta el punto G. Muchas veces una misma es la que se pone las barreras y es bueno abrirse a nuevas sensaciones. Recuerda que con cohibirnos no conseguimos nada, así que disfruta de tus encuentros íntimos con estos nuevos trucos. 2. Amo conigencias 2. Amo conigencias 3. Amo conigencias 3. Amo conigencias